El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, recibió de parte de las autoridades de la República de Guatemala la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad 2018, la cual recorrerá el territorio salvadoreño durante cuatro días como parte de las actividades cívicas que se realizan para conmemorar el 197 aniversario de Independencia Patria. El recorrido de la llama por la paz y la libertad por tierras salvadoreñas participarán alrededor de 1.600 estudiantes de 120 centros escolares de 200 municipios, dijo el Ministerio de Educación a través de un comunicado. La Antorcha llegará a la capital salvadoreña este miércoles 5 de septiembre, precisamente alrededor de Elmas Ferrer. De ahí sale para la Plaza Libertad, donde realizará un acto cívico para luego el Fuego de la Independencia recorrer las zonas norte, sur y oriente del país. El fuego centroamericano será entregado el 7 de septiembre a la hermana República de Honduras en la frontera Alpoio, municipio de Citalá, departamento de Chalatenango, informó el Ministerio de Educación. Informo para la prensagrafica.com, Miguel Marroquín.